En primer lugar está Crispín Chindoy, Taita de Camsá, del Valle de Sibundoy en Colombia. Él es también estudiante de antropología y viene desarrollando una investigación sobre el lugar de la ayahuasca al interior de los pueblos indígenas. Y en segundo lugar vamos a tener al Taita Juan Bautista Ágreda, también una persona bastante reconocida en el medio yagecero colombiano. Él es hijo, viene de un linaje importante, hijo del Taita Martín Ágreda, que falleció hace pocos años. Taita Juan ha sido gobernador del cabildo de Sibundoy y ha sido también una de las personas reconocidas dentro del ámbito yagecero y aguasquero en Colombia, como médico tradicional y también en el ámbito internacional tienes un reconocimiento. Vamos a empezar entonces, les voy a dar cada uno un tiempo prudente, tenemos hora y media y vamos al final a abrir una sesión de preguntas y de participación al público para que podamos intercambiar más formalmente con nuestros dos invitados. Entonces, bueno, en primera instancia le doy la palabra a Crispín. Bueno, gracias. Buenas tardes. En primer lugar, pues agradecerle a los organizadores de este evento por darnos la posibilidad de expresar un sentimiento de los pueblos amazónicos y en especial del pueblo Kamsá, a la cual pertenezco. Pues hablar sobre la ayahuasca y sobre todo en el mundo de intercambios, de una constante exploración, pues tenemos que hacer referencia al pensamiento, de qué manera piensa un miembro del pueblo indígena, desde ese aspecto voy a tener en cuenta, digamos, tres campos, digamos, primero uno como miembro del pueblo Kamsá, en segundo lugar, digamos, como una persona que estoy dentro de la formación como taita y en tercer lugar, digamos, como una persona estudiante, como una estudiante de antropología, de la Universidad Externado en Colombia. Teniendo en cuenta, digamos, estos tres aspectos, digamos, en una sola persona, donde realmente la planta, pues ha permitido hacer esta interacción dentro del pensamiento de Crispín. El pueblo Kamsá, digamos, como lengua, como tal, pues significa hombres de aquí con pensamiento y lengua propia, para hablar del pensamiento es necesario saber quién produce, quién produce el pensamiento, entonces nuestros abuelos nos comentan que las plantas maestras son quienes nos transmiten el conocimiento y en este aspecto, pues es importante saber, digamos, que para llegar al conocimiento dentro de nuestro pueblo, pues hay dos formas, que una es a través de la parte verbal, como nuestros abuelos dentro de sus narraciones, los mitos, pues nos llevan a determinar cómo nos transmiten un conocimiento. Y el otro punto, pues es el acercamiento con las plantas de poder. En este aspecto, digamos, el hombre Kamsá, el término hombre me refiero también incluido a la mujer, entonces más adelante voy a también tener en cuenta, digamos, cómo para hablar sobre el pensamiento, es importante cómo nuestros pueblos nos enseñan a través del punto teórico y desde el punto práctico, para llegar a este punto, digamos, de esta apreciación del conocimiento, es válido resaltar, digamos, cómo los abuelos y nuestros mayores a través de la parte verbal nos transmiten, digamos, ese conocimiento a través de ciertas metáforas que están relacionadas con el mundo natural. Pero dentro de esto yo me he preguntado, ¿no? Me he preguntado, digo, ¿cuál es la esencia que permite transmitir una información? Y los abuelos siempre nos han hablado sobre el guamancaredad, el guamancaredad es referente a la bondad más grande, pero que es líquida. Dentro de esto, pues, he visto, ¿no?, la importancia de resaltar, digamos, los conceptos propios para realmente llegar a entender, digamos, la esencia de una información y sobre todo la información que nos da la planta. Por eso nosotros hablamos después de esto, cómo a través del tiempo, sí, los abuelos mismos, sí, nos comienzan a hablar sobre el viají, el viaje es la huasca, pero también líquida. También, partiendo desde el indicativo vía, sí, significa alguien que habla, entonces si unimos entre el indicativo y la raíz del viají, entendemos es la huasca que nos habla. Cuando nos habla la huasca, nos damos cuenta que es la misma fuerza de la naturaleza, de la misma fuerza de la naturaleza quien nos está hablando. En Colombia, sí, después, digamos, cuando hacen ciertos estudios a los pueblos o cuando sean los pueblos que estamos en estas prácticas de la planta yajecera, en Colombia es muy denominado, digamos, esta planta como yajé. Entonces, ya nos damos cuenta la transformación, digamos, que se viene dando. En el pueblo indígena, Kamsa se habla del viají o antes se hablaba del huamancaredad, luego esta planta la tomamos como viají y mundialmente pues ya es conocida como ayahuasca. Hoy en la construcción del pensamiento es importante tener claros los conceptos, así que ya les mencioné. Y es importante resaltar aquí pues los conceptos arcaicos o las palabras arcaicas. Y es importante entender un concepto que habla muchísimo, cada año sobre todo, perdón, se habla constantemente, se habla constantemente y es del Bung Bebutsa. El Bung Bebutsa es referente al creador, el Bung Bebutsa es la creación total. Para otras culturas puede concebirse como Dios, pero en nuestra lengua se habla del Bung Bebutsa. Aquí es importante, digamos, también observar, digamos, cuando se habla del Kabung Bebutsa, es referente que nosotros somos parte de esa grandeza, el Bung es referente a nosotros mismos, como esa misma grandeza dentro de la existencia. Aquí en estas imágenes observamos, digamos, como el día grande. Cuando miramos entre el Bung Bebutsa y el Butsknate, nos damos cuenta que nosotros tenemos un día alusivo a esa grandeza, a esa creación. Por eso hablamos del Butsknate, o sea, del día grande. Es un día colorido, es un día de vibración, es un día de sonido. Por eso cada miembro de la comunidad indígena Kamsá, sea tanto el hombre como la mujer, los niños, toda la comunidad danza y canta. Por ejemplo, las abuelas cantan, digamos, que dicen moc, moc, moc y hablan choc, choc, choc. ¿Qué significa esto? Ellos en lengua están determinando el movimiento de la energía en el espacio y el tiempo. También hablan, hablan de, en castellano, digamos, esto es lo que hablaban las abuelas, en sus tiempos, incluso hasta el momento. Pero los jóvenes, como hoy en día estamos modernizando o atrayendo otros términos. Por ejemplo, hoy en castellano, ya se escucha a los jóvenes cantar en estas danzas, cuando están en este movimiento, en este ritmo, se escucha cantar media vuelta, vuelta entera. Sí, media vuelta, vuelta entera. También es referente, también es referente, ¿no? El movimiento en el tiempo y en el espacio. Pero aquí es interesante saber, digamos, cómo las mujeres, a pesar de haber un transcambio del concepto, o cómo este concepto se ha españolizado, nos damos cuenta de que en el fondo, en el fondo, hay un movimiento de la energía, porque el dar media vuelta y la vuelta entera, que lo diga una mujer, está refiriéndose a su ciclo también, a su ciclo lunar. Las fases de la luna, en ella nos damos cuenta, ¿sí? Cómo a veces observamos la media luna y también la luna entera. Entonces, por eso hablamos de media vuelta y vuelta entera. Aquí es interesante ver, ¿no? Esos movimientos de energía, ¿sí? ¿Y quién hace posible este entendimiento? Pues la planta, la ayahuasca, o el viají, o el viaj, la planta que nos habla. Y aquí nos damos cuenta, además de esto, pues una vibración colectiva. Esta vibración colectiva, pues nos permite entender que todo está en uno y uno está en el todo. Entonces, para entender la estructura del universo, toca comenzar en uno mismo. Otras palabras arcaicas que uno llega a escuchar, ya a practicar, ya a entender es, qué significa este lugar es para aprender. Aquí aprendemos a entender la unidad de la esencia. Tenemos que aprender a recordar que somos materia y somos energía, que somos hijos de la Tzvatsana mamá. Y, pues hablamos también del shinch, del sol. Es decir, que somos hijos de una fuerza femenina y de una fuerza masculina. ¿Cómo realmente la Tzvatsana? ¿Cómo realmente la Tzvatsana? Pues permite entender eso. La Tzvatsana nos permite entender que somos hijos de ella, desde el punto del entender el otro concepto que es Ainá. Ainá, los abuelos nos hablan Chayná, es decir, se refiere a algo vivo. Es decir, que la energía es viva, por tal razón la tierra está viva. En este campo, digamos, cómo comprobar desde un punto indígena, cómo comprobar realmente que la tierra está viva y sencillo. Únicamente, pues además de aprender a hacer pedagogía con la tierra, pues la semilla de un maíz que uno planta, pues permite realmente entender, realmente cuál es el ciclo de la vida de esta planta. También hablamos sobre el Ainanocan. Hablar de la Ainanocan es de lo profundo. Entonces, las plantas de poder es la que nos permite entrar en estos estados de profundidad. Por eso hablamos de la Ainanocan, sentir. Porque a veces, cuando uno habla con ciertos, con jóvenes, digamos, y uno le pregunta a Ainanocan, ¿qué es Ainan? Y entonces te responde Ainan, es el alma. Pero mire cómo el concepto va cambiando. Aquí espero, digamos, que al último puedan definir muy bien cómo realmente en el tiempo y en el espacio puede ir transformando también, estos términos y cómo estos términos pueden transformar los pensamientos de los abuelos. Entonces, tomar ayahuasca, tomar yajé o viají, pues realmente nos permite recordar, recordar ciertas leyes naturales. Y una de esas leyes naturales es entender que la vida es cíclica, que la vida es cíclica. Porque la tierra es la que nos ve nacer, la que nos ve crecer y la que un día nos espera cuando retornamos. Yo siempre a veces digo que ni el papa ni la reina más bonita se escapa de esta ley natural. Entonces, aquí dentro de estas imágenes, nos damos cuenta esa relación que existe con la madre tierra. Y aquí miramos una imagen, perdón, no sé si estaban saliendo todas las imágenes. Ah, ok. Aquí vemos una imagen de la siembra de la placenta. En lengua se llama huashensan. Entonces, esta práctica nos permite entender realmente cómo se está materializando el conocimiento. Porque a veces, como decía Rato, digamos, el conocimiento puede ser teórico, pero en los pueblos indígenas lo importante es la práctica. Y aquí, digamos, hay una relación muy estrecha entre la materia y la energía. Por eso, cuando uno, en este caso, digamos en las imágenes, pues son imágenes muy recientes donde uno practica lo que le han enseñado a los abuelos, o sea, mis padres, los taitas, ¿sí? Donde realmente ellos me enseñaron lo que yo viví en carne propia, una experiencia. Pero la ayahuasca me permitió recordar esta experiencia, porque, digamos, uno no podría decir, me acuerdo cuando tenía un mes, o me acuerdo cuando tenía un año, no. Pero afortunadamente la planta es un medio para activar la memoria y recordar estos actos, ¿sí? Si es verdad que mis padres me transmitieron conocimiento desde un punto verbal, oral, pero la planta me muestra cuál es la forma de tener en cuenta la práctica. Por eso aquí en estas imágenes observamos la siembra de la placenta. ¿Qué tan importante es la siembra de la placenta? Pues desde un punto material la placenta, pues cómo se conecta nuevamente con la tierra, y desde un punto energético nos damos cuenta cómo la fuerza mental hace posible entender de que donde se siembra la placenta, que es en el xinchac, en la tulpa o en el fogón, donde existe el calor de la pachamama y que realmente esa es la que me va a permitir entender y conectarme nuevamente cuando regrese a ese punto. Ya les comentaba que tomar ayahuasca pues es recordar, activar la memoria, pero los abuelos hablan del Tenojoaboyán, es interiorizar, interiorizar, ¿sí?, un recuerdo. Cuando les digo recordamos de algo, pues no lo estamos viendo por afuera, sino que estamos pensando, pero lo estamos sintiendo adentro. Desde este punto, digamos, aquí también les presento tres imágenes, ¿sí?, cómo realmente desde mi punto de cómo mis padres hicieron esta práctica o esta ritualidad en mí, y cómo hoy día a través de la familia aún mantenemos transmitiendo este conocimiento. Por eso vemos en la primera, digamos que es un sobrinito, ¿sí?, que le van a cortar el pelo a los siete años. Ahorita nos damos cuenta que la información o la memoria únicamente está en la cabeza, en la mente. Si vamos al punto científico nos preguntaríamos si el ADN únicamente está en la mente, está en todo el cuerpo. Pero hay puntos céntricos que hacen importante mantener, digamos, ese control de energía. Y por eso a los niños, a nosotros cuando teníamos siete años y quienes estén direccionados, si para ser taitas o para mantener una profesión, los taitas, los chamanes o los ibionas, pues mantenían, digamos, esa fuerza de dirección, cuando nos daban la ayahuasca direccionaban, cantaban, oraban o conjuraban la medicina para que el niño, después teniendo en cuenta esto de la siembra de la placenta, se tiene en cuenta luego al segundo acto que es el corte de pelo. Y aquí ya estamos viendo también, ¿no?, cómo realmente se mantiene el movimiento de la energía. Estas prácticas culturales pues rectifican realmente el conocimiento material y el movimiento de la energía. Pero que es posible entender todo esto, pues la planta, la ayahuasca, es la que permite realmente entrar en esos estados de profundidad o pensar profundamente, lo que hoy día pues hablamos, tener conciencia sobre estos movimientos. Dentro del pueblo Kamsa, pues también es válido preguntarnos, ¿no?, ¿quiénes administran y suministran la planta? Entonces, escuchaba también palabras arcaicas y antes se hablaba sobre el ivioná. El ivioná es el sabedor, el conocedor de estos movimientos. Hoy pues ya los concibimos como taitas, pero nos preguntaríamos dónde hay esta transformación de estos conceptos o estos términos. Entonces, hablar del… Hablar del término Jobobonchan es conocerse a uno mismo, es tener la capacidad de mantener el equilibrio del mundo interno y el mundo externo. Es lo que hace el ivioná, tener la capacidad de mantener el equilibrio de estos dos movimientos. Luego tenemos el otro término que es Habhabinchan, es pensar desde lo profundo. Pensar desde lo profundo es mantener igualmente el equilibrio del pensar y sentir, es mantener el lenguaje de los diferentes niveles de energía. Es poder, digamos de alguna manera entender ese mundo que a veces nos limita ese entendimiento, o sea que a veces los ojos materiales nos muestra una realidad y que con la planta pues despertamos el otro ojo del alma y que nos muestra la otra realidad para complementarse ese mundo donde realmente podríamos entender qué es el universo. Y tenemos el otro término que es Genahuatmán, el Genahuatmán es referente al conocer al otro. Aquí es interesante entender cómo uno conoce a la planta y la planta lo conoce a uno. Porque a veces tomamos ayahuasca para saber quiénes somos, pero es válido, únicamente pues cuando toma la planta se activa la memoria para recordarnos. Por eso los taitas o los ibioná, anteriormente ahorita pues ya hablamos de los taitas o como lo pueden calificar desde afuera al chamán, pero lo más legítimo para nosotros en el pueblo Kamsá pues es hablar sobre el ibioná o sobre el taita. Entonces él a través de su canto, su danza y el soplo pues entiende de que se está manejando… Perdón, vamos a dar un anuncio, perdón, Mauricio va a dar un anuncio y después vamos a devolver. Un breve anuncio, una disculpa, no encontramos otro espacio mejor para decirles que se está organizando una actividad para quienes estén interesados, es un mambeo, quienes están interesados van a salir taxis en frente de la recepción del hotel, el costo del transporte son 50 pesos ida y vuelta y están organizando gente que está participando en esta conferencia, no necesariamente es de los organizadores quienes estén interesados en tener esa experiencia con la hoja de la coca. Gracias. Entonces, con esto, lo que uno llega a entender, cómo el sabedor tiene que tener el conocimiento de los movimientos de energía entre el tiempo y el espacio con los diferentes elementales. Pero como estudiante de antropología, no puedo ver al bejuco de la ayahuasca como un objeto de estudio. Primero porque cuando yo, incluso allí es otro punto donde nos damos cuenta dentro de la práctica, cuando hablamos desde un punto de relaciones de la materia y la energía, nos damos cuenta, digamos, cuando uno planta o siembra una planta, en este caso el bejuco, y para los que estudian la ayahuasca sabemos las variedades de bejucos, tanto silvestres y domésticos, se habla de dos términos, de doméstico y bejucos salvaje. Pero cuando uno siembra una planta, se tiene en cuenta las fases de la luna, entonces cuando siembro voy a tener en cuenta la fase de la luna, cuando voy a podar o a deservar, tengo que tener en cuenta la fase de la luna, cuando esté en su punto de madurez para la preparación, tengo que tener en cuenta la fase de la luna, eso quiere decir que tengo en cuenta los movimientos de energía de las fases de la luna. Y cuando tomo la ayahuasca, me doy cuenta que la ayahuasca se personifica y en esa personificación, en esa comunicación de la ayahuasca que me habla, me dice la ayahuasca, cómo yo como humano he domesticado a la ayahuasca como vegetal, pero cuando la introduzco, la ayahuasca como vegetal, me domestica mi parte humana. ¿Si nos damos cuenta de esa relación? Por eso, como estudiante, a veces digo que es importante estudiar estos conceptos dentro de los pueblos indígenas, para a veces tener la autoridad y la autonomía en nuestros pueblos para hablar sobre estos temas, porque a veces cuando no tenemos claros ciertos conceptos, creamos ciertas confusiones y sobre todo cuando uno dirige una ceremonia y si no tiene claridad de esos movimientos energéticos, podemos distorsionar realmente la información. Por eso es importante hacer memoria de los abuelos, de los ancestros, para realmente mantener la autenticidad de la identidad de un pensamiento. Hoy pues, hoy sólo nos damos cuenta que la ciencia instrumentaliza la ecología y los saberes ancestrales, por eso yo como estudiante de antropología, no puedo ver otra sociedad como un instrumento de estudio. Como estudiante de antropología yo tengo que ver que la otra sociedad también es una sociedad de conocimiento. Yo me di cuenta de esto porque cuando era niño, a mis padres los visitaban muchas personas, porque fue un taita, un líder político en la comunidad y de un linaje del conocimiento. Entonces, a veces llegaban muchos estudiosos de diferentes disciplinas a hacerle la consulta y a veces uno veía que en las revistas, en los libros, en los periódicos decía pues fuimos a estudiar a tal persona y sabemos que las metodologías de estudio en las academias, pues que a veces necesariamente hay que someternos. Por eso a veces yo veía que a nosotros los pueblos indígenas, si nos veían como un objeto de estudio y no nos veían como sujetos de conocimiento. Pues hoy considero que hay la necesidad de aprender de los abuelos, a recordar nuestra esencia y a conectarnos con el mundo natural para que exista una sociedad más humana. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Crispín. Voy a darle la palabra a nuestro siguiente ponente, al taita Juan Ágreda, yajecero del pueblo Camasá, del Valle de Sibundoy, en el Alto Putumayo, en Colombia. El taita me pidió que pusiera el título de su ponencia que es la biodiversidad ancestral de plantas medicinales en el Valle de Sibundoy. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Parece que están bravos, están aburridos. Buenas tardes. Ahora sí cambió la cosa. Bueno, en primer lugar quiero dar gracias al universo, a la vida, a nuestros seres espirituales, abuelos, ancestros, a la luz de este día que ya está terminando, que nos permitan de alguna forma estar aquí para podernos congregar, reunirnos y poder escucharnos. De igual forma, quiero también con todo el debido respeto pedir permiso, un especial aquí a los abuelos que están participando y también a los seres ancestrales de estas tierras, que de alguna forma cada persona que está dentro de la medicina tiene su diferente forma de actuar, de realizar, de poder explorar las medicinas de diferentes comunidades. Por eso, a veces creo que en nuestros pensamientos hay diferentes actitudes o pensamientos, porque tal vez, por eso yo creo que nosotros debemos pensar muy bien, a ver qué es lo que escuchamos, porque si no veo que a veces terminan confusos. Pero lo importante, lo importante de todo eso es poder entender el mensaje de las medicinas, que cada… acá hay el peyote, en otra parte también los hongos, bueno y aquí han hablado de muchas plantas medicinales, pero si de verdad la podemos captar y la podemos… si tenemos la oportunidad de poder participar, tener un mensaje claro para qué lo vamos a hacer y así de verdad lo vamos a sacarle provecho. Entonces, de acuerdo a eso, espero no cansarlos porque a algunos pues les causa sueño, aunque muchas personas tienen sueños, ojalá se les cumpla… pero que sea bonito. Bueno, en mi caso también tuve la oportunidad de poder aprender de mi padre desde muy pequeño y es un poquito difícil entender hoy en día esta vida, porque el mundo va evolucionando así, tan rápido, para mí es muy rápido, porque yo recuerdo muy bien cuando mi padre sanaba en su territorio, nunca salía a la ciudad, una ciudad cercana donde yo vivo queda a dos horas, pero ni siquiera iba hacia allá, sino se quedaba ahí en nuestro territorio. Después de él tener más o menos los 70 años, empiezan a llegar los diferentes personajes, bueno, estudiando y bueno, conociendo nuestros usos y costumbres. eso ocasionó que fuera invitado a diferentes ciudades en ese tiempo en Colombia. Yo miro que a partir de allí sigue evolucionando casi todas las medicinas de diferentes lugares de nuestra Amazonía. nuestra Amazonía es bastante extensa, es de Venezuela, de Brasil, de Colombia, Perú, Ecuador, creo que parte también de Bolivia, es muy extensa. Entonces, ha ido evolucionando y llegando hasta estas partes con un cambio totalmente diferente. Yo cuando les reparto medicina siempre les digo, lo vamos a tomar como medicina, porque antes de la famosa conquista, no existía pastillas ni mucho menos una sala de cirugía. Nosotros teníamos esta medicina y la principal medicina, el yagé. Entonces, es importante tener en cuenta eso, como todas las plantas medicinales, que es la que nos va a curar, tanto físico como espiritualmente. Porque mucha gente se ha confundido, quiere tal vez trabarse. Yo escucho por aquí, he escuchado bastante la palabra alucinógeno. Y si de verdad lo miramos, lo pensamos desde el punto de vista, ¿qué es un alucinógeno? Yo lo he visto que es un alucinógeno, es mirar a veces cosas que tal vez no son. Y podemos alucinar, mucha gente alucina sin tomar nada, tal vez con un vaso de agua o nada. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender? Si alucinamos sin nada, ¿cómo vamos a entender si tomé medicina o no tomé medicina? Para nosotros, más que alucinar, es conectarse primero con nuestros seres espirituales. De allí poder entender toda la problemática que vivimos, ya sea social, económico, familiar, personal, de todo. Entonces, de esa manera lo vamos a entender como medicina. Nosotros no, es que lastimosamente en la palabra en español es muy difícil traducir igual a nuestra lengua. En nuestra lengua es clara que es la palabra visión, pero más lo entendemos como una visión a entender realmente qué es lo que miramos. A veces, mucha gente lo toma y si no tiene visión, pues está descontento que perdió la platica, perdió el viaje, perdió de todo. Y no se da… y conmigo ha sucedido mucho eso y muchos al otro día o después de los días han pedido disculpas, porque de verdad, después de haberlo tomado es cuando uno siente, después de los días siente si me siento mejor o peor también. No, porque si no lo captamos la medicina, terminamos más confundidos, pues. De eso no se trata, por eso se trata realmente de entender qué es la medicina. Mi papá nos preparaba desde muy pequeñito, desde los… yo creo que cuando uno tiene por ahí cinco años empieza a tener como uso de razón. Y cada luna llena nos hacía la ceremonia o el conjuro o el rezo. Nosotros teníamos el xinjak, que es la tulpa, donde nos reuníamos y ahí nos hacía el ritual con piedras, con hueso de animales, para poder… Es que cuando uno es niño no entiende eso, yo no sé para qué, ¿para qué me está haciendo tanta cosa? Pero ahora uno de adulto es que ha entendido que a uno lo han estado preparando para ser hombre de medicina. Y para nosotros somos dos hermanos que estamos en ese camino y fue un poquito fuerte porque él casi que nos obligó a aprender. Yo recuerdo muy bien, también se habla mucho del castigo, ¿no? Del castigo ejemplar de la casa, bueno, así lo entendíamos, pero bueno, no sé cómo ahora uno lo tome, pero a mí me dieron juete tres veces porque no quería tomar yagé. Y para aprender hay que tomar el remedio para poder entender. Por eso he escuchado también que para aprender, bueno, ¿qué se necesita? Primero voluntad, tener voluntad de querer hacerlo. Y luego, pues también poder entender, bueno, ¿para qué es que quiero aprenderlo? Porque si no es lastimoso porque mucha gente ha salido, ha salido a dar o a repartir remedio tomando una o dos veces, ya. Soy el chamán o el taita, bueno, como decía ahora rato, tal vez aprendió muy bien, pero a curar el bolsillo. Eso sí lo aprende muy bien. Para nosotros, más que poder curar es tener un sentido humanitario a podernos sanar, más que todo espiritualmente. Muchas veces, si estamos enfermos espiritualmente, físicamente, pues nos enfermamos aún más todavía. Y así ha venido evolucionando, pues la expansión de este remedio. Pero también ha sido muy bonito porque hoy en día hay mucho más, como más respeto, hay más acuerdo, hay más voluntad de tomar la medicina. Porque más tiempo atrás teníamos una gran discusión, primero con el psiquiatra. El psiquiatra nunca acepta que tome yagé porque eso es para locos. El psicólogo de pronto le va bien con el yagé, entiende un poquito más. Y él, hemos tenido una amplia experiencia participando con médicos generales. Y hoy en día muchos, muchos lo toman y es tan bonito tener un concepto médico general donde cuando se lo toma, siente. Y él dice, de verdad, físicamente, en el efecto, hasta dónde sí me hace bien o hasta dónde me perjudica. Cuando hay muchos médicos también muy locos, ¿no? Pero así es la vida, ¿no? Y compartir la locura pero de la buena. Entonces, a veces no entendemos, muchas veces hemos discutido, por ejemplo, va un paciente al hospital, donde un médico le manda un examen y en el examen le mira, no, a usted no le duele nada, usted está sano. Y el enfermo, no, si es que me duele, ¿no? Y el otro, que no, que aquí no aparece nada. Entonces, ¿a quién le hago caso? Dice, pero si yo me sigue doliendo. Entonces, se va donde el taita, donde el curandero. Bueno, en ese caso hemos visto un caso muy especial, en una radiografía, miramos y el médico general dice, bueno, aquí está la cabeza o diferente parte del cuerpo, lo muestra y aquí no aparece nada. Pero por los lados aparece como unas estrellas, algo así o unas figuras, cosas raras y hemos visto que no lo han entendido eso. Imagínense que hasta la mala energía que hay allí, hasta eso ha aparecido en la radiografía. Y entonces, hemos tomado remedio o a veces hemos hecho limpieza, hemos hecho el rezo a la persona y luego ya le pasa el dolor. Y vuelve a tomar la radiografía y vuelve a tomar la radiografía y ya no aparece, aparece limpio. Eso es bien importante de poder entender cuál es la enfermedad energética. Que tal vez es como a veces prendemos una velita o esta mañana cuando sale el sol, sale el sol, da una luz. La luz, la luz, el calor, lo sentimos, pero no lo podemos ver y así la enfermedad, ¿no? No podemos sentir, pero a veces también de pronto no lo pueden ver ni en los mejores exámenes que le haga y no le mira el resultado. Entonces, es tan interesante poder captar, pero ¿cómo? A través de este remedio. Mi papá le decía, es el padre de la medicina en nuestra comunidad, porque él es el maestro, quien enseña. De pronto, a veces también en algunas personas hemos sido criticados porque dicen, no, es que se fueron a una ceremonia de yajé y a una parranda que a tocar chilingue-ching, chilingue-ching, dicen, ¿no? Pero yo he visto que es parte de hacer la ceremonia. Los sonidos de la música, ¿no? Los sonidos de la música, del canto, de la armónica, del cascabeles, armonizar la ceremonia. Porque yo creo que aquí hay más de uno que ha tomado yajé u otras cosas, ¿no? Más que todo, pero con los seres que saben, yo creo que nunca aquí alguien ha venido a tocar música de Vicente Fernández, ¿cierto? Es una música espiritual que nos conecta con nuestros seres espirituales, el llamamiento. Y cuando de verdad estamos conectados, estos seres espirituales donde llegan y nos ayudan a curar, a sanar, muchas personas mediante el vómito, la diarrea que da el remedio, pues pueden expulsar estas enfermedades. Y a veces nos toca trabajar fuerte, no es fácil, porque hay muchas personas que han llegado bien enfermas y en el momento de la reacción se pone aún más enfermo. Pero cuando ya vaya a vomitar, al baño, a la diarrea, se ha ido la enfermedad y unos casos bien complicados, bien difíciles. Qué bonito poder curarse y seguir disfrutando la vida después de haber tenido una noche de experiencia, a veces fuerte, pero seguir sano. No es la ceremonia, no es una fiesta, cuando lo llevan al hospital a una cirugía, allá no le van a hacer cosquillas, ¿no? También va a pasar un momento difícil. Igualmente, el hecho de que podamos ser personas sanadoras, no quiere decir, ah sí, es que a todo mundo le vamos a sanar. Nosotros hemos venido a este mundo y a veces el remedio tan bonito que nos enseña a cumplir una meta en el paso por esta vida. Pero muchos han nacido segundos, días, semanas, meses y hasta ahí llega la vida. Aunque ahora, por la evolución del tiempo, menos, pero nuestros abuelos, algunos todavía pasan de los 100 años. Pero cada uno, nadie es eterno, cada uno tiene su ciclo de vida. Y cuando le toca, ahí sí, no hay nada que hacer, le tocó irse para el hueco. Imagínense que algunos, comentábamos que algunos se morían un rato, pero ahora graba, lo llevan a un crematorio y ahí sí, graba, ¿no? Entonces, es tan bonito poder entender como un maestro este remedio. Y nos ha pasado un caso bien interesante, en nuestro valle de Sibundoy hay variedad de muchas plantas medicinales. Y a mí me ha causado curiosidad porque en el año 2010, yo curé dos personas de la adicción de heroína de Estados Unidos, de dos personas de Estados Unidos. Y en recompensa, casi que iba de turistas, ¿no? Allá. Pero dije, bueno, vamos a llevar, viajé para allá. Inmediatamente, pues allá me agarraron, hicieron la prueba que tenía el DMT y el que provoca visión, para ellos es droga, entonces inmediatamente me mandaron para la cárcel, ¿no? Y cuando, gracias al trabajo que se ha hecho, pues en el momento estuve muy tranquilo. Una experiencia bastante fuerte, pero cuando le hicieron el análisis, es donde yo supe por primera vez, donde el fiscal de allá explicaba que lo que contenía el yagé es el DMT y el DMT es el que hace crear la visión. Entonces, cuando yo regresé, me puse a estudiar sobre esos casos, ¿no? Y hay que tener muy en cuenta porque hay muchas plantas que tienen esta sustancia, inclusive nos hemos dado cuenta que algunos, es bastante fuerte, puede causar la muerte. Pero, pues yo tengo suficiente experiencia, más viendo a mi papá, tomando tanto tiempo, pues el viajecito ha sido muy diferente, muy diferente, muy sanador. Pero, en base a eso, empecé a estudiar, bueno, esta plantica, bueno, ¿por qué cura? ¿Por qué hace este efecto? Entonces, cuando a mi papá les suministraba un remedio, a mí me causó la tensión, porque hay una plantica que le dicen el huachuyá, ni siquiera tiene nombre en español, ¿no? Una plantica que cuando la gente decía, ¿no? Es que me va mal en el negocio, en el trabajo, nadie me quiere, decía. Entonces, mi papá preparaba esas planticas porque hay variedad también y le daba. Entonces, yo luego, yo miraba que le daba resultado, ¿no? Al rato, no, se me fue bien, ahora todos me quieren, dicen. Entonces, yo me puse a mirar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nuestros abuelos cada enfermedad decían, bueno, con esta planta es para tal enfermedad, para tal caso? Bueno, y esto me llamó la atención, entonces, con el aporte, la buena voluntad de unas personas, fuimos al laboratorio y yo le decía, bueno, yo quiero saber qué contiene esa plantica. Entonces, cuando ya me dieron resultados, yo entendí aún mucho más. Entonces, resulta que nosotros también en nuestro cuerpo estamos llenos de, producimos varios químicos. Y en algunas partes, en algunas veces, hemos captado de que hay una sustancia llamada feromonas que se nos acaba, es como una enfermedad, también lo han logrado entender así. Y por eso, por allá lo encuentran y lo quieren ver o por acá me le corro, no me lo encuentro mejor, ¿no? Y cuando, esta plantica es la que ha tenido feromonas, ¿no? Y cuando le unta todo el cuerpo, a veces hasta le daba de tomar, entonces, por eso es que recupera este químico y hace que así pueda ser más querido. Entonces, así hay muchas, muchas experiencias, podíamos hablar aquí todo el día, hay muchas cosas interesantes de la vida, pero lo importante es que hoy en día también el remedio nos da un mensaje tan bonito de cuidar nuestra madre naturaleza. Yo miro por acá, gracias a la vida me han invitado en muchas partes y a veces la gente no tiene conocimiento y andamos pisoteando la medicina, a veces por no saber o simplemente no la valoramos. Por eso, es una invitación muy especial poder cuidar nuestra madre tierra. Por acá también, a veces por la ilegalidad, a veces se hacen ceremonias a escondidas, pero bueno, ahí decimos, vamos a rezar al remedito para que nos proteja, porque yo he visto que en muchas partes les entregan bolsas para vomitar, ¿no? Y cuando yo una vez miraba, yo decía, ¿será que esta gente va a llevar el vómito a la casa? No, ha sido que luego la rejuntan y bueno, en esas bolsas van a botarlo, pero creamos más contaminación. En cambio, allá en la casa yo les digo, bueno, vomitemos en la madre tierra, la madre tierra es quien nos recibe nuestro alivio y nos recibe ese alivio para ayudarnos a sanar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Entonces, es importante de verdad, tengamos en cuenta que cuidar la madre tierra. Ahora, yo vengo de Colombia, a veces nos cuesta trabajo o tenemos que cumplir ciertos requisitos para pasar las fronteras y gracias a la vida hemos conocido en muchos lugares. Yo siento que no hay diferencia, todos somos hermanos, como hermanos todos somos bienvenidos. Y allá en Colombia también recibimos a la gente de todas partes, no decimos, ah no, usted es de tal parte, acá no es bienvenido. No, todos somos hermanos y como hermanos de una sola madre tierra, debemos cuidar nuestra madre tierra, ¿cierto? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Bueno, yo no sé, creo que si hay más tiempo o no. Bueno, bueno, entonces vamos a dar espacio para las preguntas y si puedo, pues las respondo, pues si no, toman remedio mejor. Pero quiero hacer un acto especial en agradecimiento a este congreso, a todos los organizadores que nos permiten aquí expresarnos. Todos nos vamos a poner de pie. Y vamos a decirle que viva la tierra. Ah, no se escucha. Que viva la tierra. Que viva la medicina. Que viva la medicina. Y que viva la vida. Que viva la vida. Paz y armonía para todos. Bueno, muchísimas gracias al Taita Juan. Y bueno, creo que ya todo el mundo está recuperando energías. Abrimos el espacio para las preguntas. No sé si quieran pasar acá. Gracias. Pues, sabemos, hemos escuchado que ayahuasca es casi, casi algo que nuestro mundo necesita para sanación espiritual. Y ahorita, pues obvio, todos quisiéramos ir con un abuelo, con una persona que sabe a su país, pero no existen los medios. Pero mi pregunta es, si usted se imagina de aquí a 10 o a 20 años, ¿cómo se vería en el mundo usar esta planta como sanación? Conservando lo ritualístico, la sabiduría, pero a la vez con esa expansión mundial, ¿cómo se vería? Si no hay suficientes abuelos para todos en el mundo, entonces, ¿cómo se vería el exportar este conocimiento y esa sanación con el tiempo? Vale, gracias. Gracias. No sé si hay más. Recogemos tras. Vale. Es muy concreta. La pregunta es si ustedes piensan que todas las enfermedades físicas, orgánicas, son enfermedades espirituales. Que si comiendo la ayahuasca, el yagué, tomándolo, porque se toma, se cura el cuerpo físico. O hay enfermedades que son físicas o todas las enfermedades se pueden curar con la medicina como este tipo de planta sagrada. Muchas gracias. No sé si hay otra. Cerramos los tres grupos. Gracias. Gracias. Es una curiosidad que recién me surgió. Pero hemos, bueno, este fin de semana hemos convivido con gente de Juniquín, con Ahora Ustedes Cansac, hace rato con la Shipibo, y cada quien le da un nombre distinto a la ayahuasca, al yagé. Y hasta ahora no había preguntado de qué comunidad étnica deriva el nombre ayahuasca, con el que lo conocemos generalmente, específicamente en Colombia, de qué comunidad, de qué grupo étnico deriva el nombre yagé. Si lo saben. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos que tener en claro, a ver, aquí decimos agua en español, ¿cómo decimos agua en inglés? Y en mi idioma se dice buyesh, la planta del yagé es la misma, estaba explicando la biodiversidad de la Amazonía de América del Sur, entonces cada comunidad le coloca su nombre, así como el agua, el agua es la misma, pero cada comunidad le va a colocar su nombre. Tengo conocimiento de que ayahuasca es mayor parte en Perú y Ecuador, sin nombre en quechua. Si escuchamos muy bien, en el término huasca, pues es el vejuco, el que enreda, la enredadera, para nosotros yagé, pero nuestra lengua, viají, es lo mismo, el vejuco, la enredadera, significa lo mismo. Y así varios le van a colocar su nombre de acuerdo a donde está viviendo, porque es muy extenso. La otra pregunta donde dice, bueno, qué vamos a hacer al final, bueno, con los tiempos. Es muy interesante porque nosotros creo que hemos creado en mi parte, personalmente he creado como una escuela, y entre personas de la misma comunidad y personas mestizas o colonas en Colombia y acá, aquí está Copali, está su compañero y así hay muchas partes. Yo he hecho la cuenta que por ahí 38 aprendices hay, y siempre los estamos instruyendo así a conectarse de verdad con la medicina. Hay algunos que están practicando, yo les decía que la enfermedad no es para el colono, ni para el negro, ni para el indio, es para todo el mundo. Y así podemos tener conocimiento para que la medicina nos oriente a cómo sanar. Y hay muchas personas que no necesariamente tiene que ser el reflejo de uno mismo. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es cirujano en Medellín, lleva 10 años tomando y él vive feliz. Feliz, feliz porque dice que a partir de que ha tomado yagé, sus cirugías son impecables. Le ha ayudado a concentrarse, a tener más visibilidad en sus cirugías. El masajista, yo estaba hablando del psicólogo. El psicólogo, si de verdad es un psicólogo, pues le va a ayudar a tener entendimiento para entender a las demás personas. Entonces, de acuerdo a eso, podemos ser personas que podemos curar, podemos sanar, pero siempre y cuando entendiendo bien la medicina. Aquí no vamos, de mi parte, o en mi comunidad, hasta ahora no aplicamos, ni siquiera yo tengo certificado. Entonces, a veces dicen, ¿y cómo lo conocen? Pues uno mismo, pues como quien dice, si uno no cura ni una pecueca, entonces ¿quién lo va a llamar? Y si yo estoy curando, pues más, las mismas personas son quienes acuden a que va a sanar. Por ahí hay un caso muy chistoso, cuando una vez me llamaban, que alguien, que venga rápido, venga rápido, venga a curar lo que una persona no puede respirar. Pero traiga una plantica, pero bien buena, una planta, bueno, ¿qué planta? Bueno, ya voy, pues si no puede respirar, le llevo más que sea la plantica de los pies. No sé cuál era la otra pregunta. Si todas las enfermedades se curaban. La señora, la de las enfermedades, tenemos nosotros, en mi parte, soy una persona, algo he aprendido en la vida. Mire, hemos aprendido primero a hacer una autoevaluación a la persona, antes de tomar remedio. Bueno, qué enfermedades tiene, qué enfermedades físicas ha tenido, de pronto, qué cirugía le han hecho, qué medicamentos toma. Bueno, y de acuerdo a eso, también le decimos si de verdad el yagé le va a curar esa enfermedad o no. O si no, pues hay mucha variedad de plantas medicinales en mi casa y podemos hacer diferentes tratamientos, no todo es yagé. De pronto, aquí va a complementar a las preguntas. Bueno, yo creo que el Taita ya respondió todas, pero bueno, tener en cuenta, digamos, primero preguntarnos por qué surgen. Y de alguna manera ya les comentaba, que tenemos primero reconocer que somos materia y somos energía. Y de alguna forma sabemos que dentro de esto, pues manda muchísimo los desequilibrios emocionales. Los desequilibrios emocionales, pues hacen que afecten al cuerpo. A veces comienzan como dolencias y estas dolencias luego ya se convierten en enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que hace la ayahuasca? Prácticamente la ayahuasca es poder, a veces yo digo que la ayahuasca es como una radiografía, donde hace un escaneo y permite identificar en qué punto del cuerpo está la energía estancada. Entonces, cuando uno toma la planta, sea la ayahuasca, ¿qué es lo que hace la ayahuasca? Primero ir a ese punto, a ese punto de dónde está estancada la energía, para darle un movimiento a la energía. Cuando le da un movimiento a la energía, descongestiona todo el cuerpo o descongestiona la dolencia. Es decir, donde uno con la ayahuasca permite entrar en un estado de equilibrio, tanto la parte física o la materia con la energía. Entonces, de ese punto uno llega a entender cómo la planta hace sus efectos. ¿Qué es lo que realmente a veces nos asusta acercarnos a la planta? A veces el término de vómito, ¿cómo nos asusta? Pero sabemos que a través de esta acción, nosotros hablamos en lengua hashconán. El hashconán tiene mucha relación con el hashcon, es nuevamente devolver, ir y volver. Entonces, realmente cómo en esta acción del ir y mover incluso la energía estancada, pues luego después de la acción del vómito, permite el alivio o la estabilidad, tanto física, energética del cuerpo. Sí. ¿En qué chica? ¿Sí? En cuando mencionaban que a ese niño le costaba el pelo, me quedó la dolencia. Desde chiquitos no descortan hasta los chiquitos. ¿Y cómo se dan cuenta acá? ¿Cuál tiene ese gato especial del pelo? Digamos, en este caso… Claro, en este caso yo les estaba diciendo, lo hablaba desde un punto personal, cómo los abuelos, los taitas o los sibionas, le dejaban el pelo a ciertas personas a quienes les iban a direccionar la energía. Todas estas imágenes de las diferentes ritualidades, era para un poquito entender, digamos, cómo somos prácticos en el movimiento de la materia y la energía. Muy buenas tardes nuevamente, pedirle permiso al taita y al hermano que somos, de las mismas, como dicen los pastuzos y ya tierras. Pues, especialmente complementar la pregunta que hicieron al taita, la perspectiva que tiene la mirada frente a lo que decían a los 10 años. Nosotros como organización, desde la humillada, estamos con ese objetivo de crear un centro ceremonial ancestral, de que los abuelos sabedores de los territorios, transmitan ese conocimiento a los jóvenes, para que la medicina ancestral se fortalezca. Y ahí estamos, entonces esos son los objetivos de la humillada también, para que más después digan, se acabaron los taitas. Entonces, ahí estamos fortalecidos. Vamos a seguir, sí, y eso no se va a acabar. Aquí estamos y vamos a seguir perviviendo. Gracias. 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 Gracias.